Escucha todo esto y luego dice, ¿y cómo? ¿Cómo estaré seguro de lo que me dices es cierto? ¿Cómo estaré seguro? Porque, vean aquí, Zacarías, entró su razón, está razonando, sabiendo que esto es imposible humanamente, que solamente desde la fe se puede dar este gran milagro, este gran prodigio, por eso el ángel dice, puesto que no has creído, te vas a quedar mudo hasta que suceda todo lo que te he venido a decir, y así pasó, sucedió que durante los nueve meses de embarazo de Isabel, este se quedó mudo, no pudo hablar, va a poder hablar nuevamente ocho días después de su nacimiento, cuando ya fue sacerdote para la circuncisión del niño, que le ponían en ese momento el nombre, y cuando le dicen a su mamá, ¿cómo quieres que se llame tu hijo? Le dice, su nombre va a ser Juan, ¿pero por qué Juan? No tiene ningún pariente, le piden a su padre, a ver, por señas, ¿cómo quieres que se llame tu hijo? y entonces va a escribir una tabliña, su nombre, su nombre es Juan, en ese momento a Juan se le suelta la lengua, empieza a alabar a Dios, a glorificar a Dios, y todos dicen, ¿qué irá a hacer de este niño? ¿qué va a suceder con él? y pues ya sabemos lo que sucedió, cuando tiene la misión, la misión de venir a anunciar a Jesús, que ya llegaba, e invitar al pueblo a prepararse, a arrepentirse de sus pecados, para recibir a Jesús, bueno, pues hoy Juan nos sigue diciendo lo mismo, sigue invitándonos a todos nosotros, a estar preparados para recibir a Jesús, pues con esa confianza hoy, con ese gusto, recibimos a todos nuestros, a todos, a todos los de, que hoy nos saludan, en esta, en este, en esta fiesta, recibimos a los de San Nicolás de Bari, que celebran la fiesta el 6 de diciembre, también a los de San Nicolás de Bari, que celebran el tercer domingo, también los de San Francisco de Mesoncla, los hermanos de San Francisco de Lulco y San Pedro, de San Miguel de Jlamauco, de San Marcos de Petitipac, de Santiago de Petitipac, de los Reyes de Agusclá, de la Candelá de Toclalpa, de San Hipólito de Chimalpa, de San Lucas de Coctelumpa, de Santa Inés de Cuescoma, de Ashocla del Río, de Villalta, señor de La Era, también de Santa Justa de Chachalco, del Niño Miragoso de la Concordia, de la Virgencita de Guadalupe de la Concordia, de San Mateo de Petitipac, de San Mateo de Hueso Yucan, de San Andrés de Chachalco, de San Francisco de Nellecac, de Santo Tomás de la Concordia, de San Miguel Xochitlacatitlac, de la Trinidad de Petitipac, de San Vicente de Chivachotitlac, de Santa Agustina de Catepec, de Santiago Michac, y también, pues, agradecemos a los barrios que hoy están, a nos acompañan, a recibir a todos los hermanos que vienen de afuera, barrio de Las Nieves, el barrio de Zaragoza, y el barrio de Tepetlapa. Bueno, pues, son todos los que hoy nos acompañan, no sé si faltó alguno, si faltó algo que dice, para nombrarlo, bienvenidos, que Dios les bendiga, y vamos a continuar nuestra celebración. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan, bendito sea, Señor, por este pan, bendito sea, por siempre, Señor, por este pan, bendito sea, Señor, por este pan que nos dice, el vino y el vino y el vino y el pan, el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, y el vino 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 y el vino. Amén. Hola, hermanos, para que el sacrificio ni de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos, señores officers, al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunciara que Salvador Istio había de venir, sino además lo mostró ya presente. El que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Señor dice, con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, me agradezco que usted me salga en nuestro deber y sanación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la persona es su precursor para el bautista, a la persona es su beneficencia, ya quiero que los agradezco con el más grande honor, entre todos los nacidos de Ojeda, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran juicio, que aún antes de nacer saltara de oso ante la llegada de la salvación humana, que fue dado solo a Él entre todos los profetas, presentar el Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habéis deseado santificados, la buena agua viva al mismo autor del bautismo, mereció ofrecerle el supremo de los ángeles, y alabamos continuamente la tierra, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo eres en verdad Señor, fuente toda la santidad. Por eso te pedimos a todos estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros. El cual cuando iba a ser entregado de su pasión, voluntariamente aceptado como pánico, dándote gracias a los partidos de Dios, discípulos diciendo, Dómen y coman todos de él, porque es mi cuerpo, seré entregado por ustedes. Del mismo modo acaba la cena Tomoy Calis, dándote gracias de nuevo los pasados un 5% Dómen y coman todos de él, porque es mi cuerpo, seré entregado por ustedes. Háganlo con una oración bien. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora, no murieron en la muerte, del Hijo te ofrecemos pan de vida, cal y salvación te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, con tu propiedad, cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de Tigres y extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. En misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos da alegría, porque somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que da a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, por el que nosotros perdamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, libéranos de todos los males, Señor concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tu apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, conforma tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives siempre y más, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, de corazón deseamos la paz a todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz, es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y son los invitados a la cena del Señor. Señor, y no hay muchas gracias. Gracias.